Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una guía más para Seven Deadly Sims Grand Cross Gente, en el vídeo de hoy vamos a ver qué personajes son los que recomiendo yo para subir al nivel 75 antes que cualquier otro personaje Como sabréis, a día de hoy ya tenemos acceso a la nueva bestia, al nuevo demonio, a la bestia Howlex El cual nos va a permitir subir a nuestros personajes hasta nivel 75 Como sabréis, hasta el momento en la versión japonesa el cap de nivel máximo es de nivel 80 Con lo cual ya estamos muy, pero que muy cerca y dudo de hecho que tarde muchísimo más en llegar Pero obviamente vamos a hablar de aquellas unidades a las cuales tenemos que dar prioridad Creo que voy a decir cosas muy obvias en este vídeo y como siempre aparte de dar cosas muy obvias lo que voy a decir es mi opinión Con lo cual esto no dejéis de pensar que es una recomendación y que a lo mejor alguno de vosotros pensáis de forma distinta O le dais prioridad a otros personajes porque los utilizáis más o lo que sea o pensáis que son mucho más útiles Y obviamente no tiene por qué estar mal, esto insisto es mi recomendación y luego podéis hacer vosotros lo que queráis Así que vamos a hacer un repaso de las unidades que yo creo que deberíamos subir a nivel 75 prioritariamente Y posteriormente pues obviamente yo recomendaría exactamente hacer lo mismo para los de nivel 80 Con lo cual este vídeo posiblemente os sirva para los dos, así que vamos al lío Lo primero y lo más importante, teniendo en cuenta que esto va a variar dependiendo de la persona y dependiendo del play está el que tenga y del equipo que tenga Lo primero, vuestro equipo de PvP a nivel 75 prioritariamente Tened en cuenta que hay muchísima gente que va a tardar en subir a sus unidades a nivel 75 Sí que es cierto que entiendo que en ligas altas prácticamente todo el mundo estará 100% preparado y se subirá a sus unidades al 75 lo antes posible Pero por qué digo que vuestro equipo de PvP lo antes posible, esto quiere decir que va a haber variaciones Como sabréis hay unidades No puedes decirle que no a estos demonios gente, vengo enseguida Continuamos y como decía hay variaciones gente, es muy pero que muy importante maxear a tu equipo lo antes posible Para tener ventaja respecto al resto de personas que no pueden hacerlo o que tarden un poquito más en el PvP ¿Por qué? Porque el PvP es lo que más gemas da semanalmente con lo cual es el que más input de gemas os va a permitir conseguir para vuestra cuenta Y eso se traduce en más sumos, se traduce en más personajes, más dupes, etc, etc, etc Así que prioritario, obviamente vamos a hablar de los equipos meta, cada uno estará jugando lo suyo Aunque sí que es cierto que si no estáis jugando los equipos por así decir meta que van a perdurar más en el tiempo No recomendaría igualmente subir a estos personajes a nivel 75 Pero bueno, igualmente, personajes a los cuales deberíais priorizar Obviamente Helbram, una carta que se está utilizando muchísimo junto con el King Azul y con el Gowther Que esto es lo prioritario, vamos a quitar esto ya de dudas Antes que cualquier otra carta, Gowther al tope Ya está, no tengo nada más que decir, Gowther al tope De hecho, gente, en este mismo vídeo lo que voy a hacer va a ser hacer así Porque yo he estado farmeando unos cuantos demonitos de estos, de estos De hecho, ya habéis visto que he parado para farmear uno Y la verdad ya tengo al Gowther a nivel 75 E insisto que creo que es la mejor opción Ya sabéis que Gowther a partir de ahora lo vais a utilizar prácticamente en absolutamente todos los equipos En todas las situaciones que el rival es azul Da igual, llevas a Gowther porque tienes que mejorar las cartas Es una auténtica barbaridad de personaje Y obviamente es, para mí, la primera unidad que tenéis que subir a nivel 75 Y a partir de aquí ya lo que tenéis que hacer es pensar lo que vais a utilizar en vuestros equipos De hecho, un segundito Eh, 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 uno más Ahora lo que tenéis que pensar es, obviamente, qué vais a acompañar con este Gowther Porque prácticamente todos los equipos de PvP junto con el Gowther hacen meta, ¿no? Entonces, ¿qué vais a llevar? ¿Vais a llevar a King Bram? Pues obviamente subís a Gowther y lleváis a Hellbram y a King Esos dos los lleváis a nivel 75 Que de hecho, King es una carta que vais a utilizar muchísimo durante muchísimo tiempo Con lo cual merece muchísimo la pena Así que es muy, pero que muy interesante Luego estaría el otro equipo meta de PvP Que sabéis que es el propio Gowther Con Ban y con Arthur Un equipo bastante decente Con lo cual también es una de las opciones a llevar a nivel 75 Pero esto, como os mencionaba Depende totalmente de vuestro estilo de juego Si vais a necesitar subir a esos personajes Y estáis utilizando esos personajes Los tenéis que subir Así que dadle caña y dadle prioridad Es decir, si vuestro main team se basa en Ban Y en Arturo A pesar de que Ban no es una de las cartas A las que yo les daría prioridad Pues lo subiría 100% Dado que lo vais a utilizar por vuestros equipos de PvP Es decir, si tenéis a King Y lo vais a tener que subir Porque King es otra de las cartas Que vais a tener que subir sí o sí A nivel 75 Pero no tenéis a Hellbram Yo le daría aún así Muchísima prioridad A subir a estos dos de aquí En el caso de que tengáis esa opción Como equipo meta Por otro lado En cuanto a otras unidades Que debería subir a 75 Debería estar este Y el Thunder Carta que os va a venir muy pero que muy bien En muchas situaciones Gente En muchas situaciones Ya no solo para PvP Sino para algunos demonios También viene muy pero que muy bien Este Y el Thunder Dado que aumenta las estadísticas De ataque De vuestros personajes Y realmente tampoco hay muchas más cartas Las cuales les daría prioridad Si os digo la verdad El resto de cartas Ya es mucho más a gusto Así que este toque tenemos por aquí a Galant Que es una carta a la cual Yo no le doy mucha prioridad Dado que creo que A pesar de ser el counter de Gouzer Y ser el counter Para mí perfecto Del De la Del equipo de Hellbram Del equipo de Hellbram y King Creo que no es una carta Que le vaya a sacar mucho uso De momento Aún así es una de las cartas Que yo subiría también Si o si a nivel 75 Pero insisto Que no es una de las que Les daría prioridad En el caso de que El propio Galant Forme parte de vuestro equipo Main PvP Obviamente si Subidlo De hecho Muchos de vosotros Sé que lo tenéis al 70 ya Con lo cual Si es parte de vuestro equipo PvP Main Adelante Subidlo al 75 Porque merece muchísimo la pena Así que gente No tengo mucho más que decir Obviamente también tendría que mencionar A la Merlin Verde Merlin Verde que voy a comprar Ahora mismo gente ¡Eh! Pero llévame ¿Por qué no me llevas? Merlin Verde que sabéis que Acaba de entrar en la Coin Shop Y que voy a comprar Ya os digo Ahora mismo Porque llevaba bastante tiempo Esperándola Y es una carta que merece muchísimo la pena Así que esta Si ya la teníais al 70 No dudéis para nada Porque obviamente también entiendo Que va a formar parte De vuestros equipos de PvP No dudéis para nada En subirla al 75 Lo antes posible también Porque ya os digo yo Que también perdurará Bastante en el tiempo Así que nada gente Hasta aquí el video de hoy Voy a vender la guila Y entiendo que voy a quitar Los de Houser Aunque Houser para farmear Está bien Es que me da rabia gente Voy a quitar el Meliodas Voy a quitar uno de estos Me da mucha No le voy a quitar a mi hijo Un dupe Es que los voy a guardar Como si fuesen tesoros A este lo tendré que tener 6 de 6 algún día El meme me va a matar gente Pero que hace Estás Estás ¿Cómo se dice? No sé hablar Estás renunciando a una carta Mucho más interesante O a dupes de una carta Mucho más interesante Me da igual Gryamore es mi hijo Gente Llámadme Llámadme subnormal Llámadme gilipollas Me da absolutamente igual Gryamore es mi hijo Pero bueno Merlín Obviamente también Priorizarla a la hora De subir al nivel 75 Porque también es una carta Que entra en todos Los equipos meta De aquí En muchísimo tiempo Porque ya sabéis que Por su pasiva Es una auténtica bestia Con lo cual No dudéis para nada En subir a Merlín A nivel 75 Y nada más gente De momento no hay muchas cartas A las cuales subir Con lo cual No hay mucho que En lo que En lo que Equivocarnos ¿No? Prioridad a Gouzer Ante todo Y luego De nuevo Priorizad a vuestro equipo Main de PvP Si utilizáis Hellbran King Pues Hellbran King Si utilizáis Van Arturo Van Arturo Y el resto ya Pues poco a poco ¿No? Obviamente a Hellbran King Lo vais a tener que subir Al Al Gildhander También lo vais a tener que subir Y a la Merlín También lo vais a tener que subir Más allá de eso Es a gustos Pero de nuevo Mucho cuidado Sabéis que se acerca a Escanor También lo vais a tener que subir Al 75 En el momento que llegue De hecho Escanor Debería llegar La semana que viene O la siguiente Así que Mucho cuidado Con el gasto Que vayáis a hacer De vuestros colgantes Y nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiéndoos al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!